¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Elena Lozano y le doy la bienvenida a Ganadores y Perdedores, espacio en donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street y en las bolsas en México, además de otros temas de negocios, economía y finanzas. Iniciamos. Este jueves el Banco de México decidió por mayoría incrementar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés de referencia a un nivel de 8%. Un miembro de la Junta de Gobierno votó por incrementar la tasa en 50 puntos base. En su comunicado, el Banco Central señaló que el balance de riesgos respecto a la trayectoria esperada para la inflación se ha deteriorado y muestra un importante sesgo al alza en un entorno de marcada incertidumbre. Banxico enfatizó que desde la última decisión de política monetaria, el peso mexicano registró una depreciación importante, además de los factores externos. La cotización del peso se vio afectada por el anuncio sobre la intención de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto y en general por la preocupación de los mercados por las políticas de la nueva administración y algunas iniciativas legislativas, lo que llevó a varias agencias calificadoras a cambiar la perspectiva de la deuda soberana del país de estable a negativa. Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompaña Juan Francisco Caudillo, analista técnico senior de Monex. ¿Qué tal, Juan Francisco? Muy buena tarde. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente, Juan Francisco, el día de hoy Banxico decidió aumentar 25 puntos base de su tanza de referencia y ubicarla en 8%, dejándola a un escalón de su nivel más alto. ¿Crees que el tipo de cambio pudiera haberse favorecido con el incremento de la tasa o más bien consideras que hacia el cierre del año permanezca por arriba de los 20 pesos? Sí, como bien comentas, pues hoy ya conocimos la decisión del Banco de México en donde eleva al 8% la tasa de referencia, como bien comentas, a sólo 25 puntos base de los máximos que vimos hace 10 años, hacia el 2008, en donde se ubicaba en 8.25%. Con esta decisión, pues también la expectativa de los analistas o del mercado estaría enfocada en que hacia diciembre, en caso de que la FED subiera otros 25 puntos base su tasa de referencia, podríamos inclusive llegar a ver la tasa de referencia en México en niveles de 8.25, esto es decir, 25 puntos base adicionales. En ese sentido, como bien lo comentaste también hace un momento, algún miembro de la Junta en Banxico estimó que podría haber un incremento viable de 50 puntos base y esto pues también hace señalamiento o enfatiza que podríamos estar viendo mayores movimientos de alza en la tasa y esto obviamente, como ya lo comentaste también, en línea con la depreciación que ha observado el peso frente al dólar ante todos los eventos y riesgos que se han acumulado durante las últimas jornadas, esto con las noticias que se han dado a conocer respecto a diversos temas. En ese sentido, en la parte técnica, nosotros estamos viendo que el tipo de cambio, aunque se ha frenado alrededor del 20.50 y permanece todavía por debajo de los máximos del año que vimos en junio de 20.96, es muy probable que hacia el cierre del año, con estos incrementos adicionales en la tasa, pudiéramos estar hablando de niveles objetivos de 21 pesos. Ya nosotros en la parte técnica comentábamos hace varias semanas que era muy posible ver hacia el cierre del año el tipo de cambio ubicado alrededor de los 21 pesos, regresando así a los máximos que habíamos visto hacia mediados del año. Bajo esa perspectiva, nosotros seguimos considerando que los 21 pesos son bastante probables y que eventualmente inclusive podría superar el tipo de cambio, esto hacia el próximo año 2019, esta barrera de resistencia ubicada en los 21 pesos. Nosotros por el momento pensamos que en el corto plazo hay referencias de soporte inmediatas importantes, hoy no pudo romper por debajo del 20.20, este nivel deberá romperlo para buscar un soporte más, vamos a decir, más sólido hacia los 20 pesos y en un caso extremo hasta los 19.80. Por el momento nosotros pensamos que aunque se pudiera, o es factible que pudiéramos ver algún tipo de ajuste adicional en el tipo de cambio para la próxima semana, más bien las presiones hacia el mes de diciembre pudieran estar llevando al tipo de cambio eventualmente hasta los 21 pesos. Por otro lado, en los últimos dos meses los precios del petróleo han registrado una contundente caída en donde el precio de la mezcla WTI acumula una baja del menos 29%. ¿Crees que los precios del petróleo sigan cayendo, o más bien que pudiera recuperar la racha alcista de los últimos tres años? Sí, pues interesante ver también esta otra caída tan importante en los precios del petróleo, el precio de referencia del WTI del West Texas Intermediate, buscando ya niveles de bajas casi del 30%. Nosotros en la parte técnica, en la parte direccional, vemos que con esta caída se ha colocado ya muy cerca de su media de 200 semanas, la cual se encuentra alrededor de los 52 dólares y que en un rango entre los 55 y 52 dólares, esta baja podría detenerse momentáneamente generando algún tipo de ajuste correctivo. Cabe señalar que nuestra expectativa es que esta caída estaría dándonos señales iniciales de que podría haber concluido el rally alcista que ha presentado los precios del petróleo durante los últimos tres años, en donde vimos cómo subió desde niveles de 26 hasta los 77 que acabamos de ver apenas en octubre. En ese sentido, pues nosotros en el corto plazo podríamos estar viendo factible algún tipo de ajuste hacia un rango objetivo entre 62 y 65 dólares, esto para descontar parte de esta caída desde los 77 hasta los 55 que hemos visto hasta el momento, aunque ya en una perspectiva de mediano y de largo plazo, pues esperaríamos que pudiera derromper eventualmente por debajo de los 52 dólares y de esa media de 200 semanas, seguir con el movimiento bajista con objetivos iniciales o con un siguiente objetivo en los 40 dólares, el cual de ser perforado pues ya habilitaría escenarios bajistas de largo plazo que pudieran llevarlo hasta los 20 dólares. Cabe señalar que pues para ver ese tipo de bajas necesitaríamos, como en los casos anteriores que hemos visto caídas tan contundentes en los precios del petróleo, ser acompañado de algún tipo de evento relevante a nivel mundial, como han sido las últimas crisis en el 2009 y la última en el 2011 en mercados emergentes. Por lo pronto y en resumen, vería oportunidades para hacer algún tipo de compra especulativa en los precios del petróleo, sin embargo, pues reconocer que hacia adelante vemos que pudiera haber riesgos importantes en que el petróleo pudiera continuar cayendo, esto si rompiera sobre todo su referencia de soporte ubicada entre los 55 y los 52 dólares. Bien, te agradezco mucho, Juan Francisco Caudillo, por tu análisis y estaremos al pendiente de lo que apuntas esta tarde. Gracias. De nada. Buenas tardes. Y este jueves el peso mexicano ganó terreno frente al dólar, apoyado por el aumento en la tasa de referencia del Banco de México y por la debilidad del billete verde en el mercado internacional. A inicio de la jornada, el dólar al mayoreo se cotizaba en 20 pesos con 41 centavos para después alcanzar un máximo de 20 pesos con 44 centavos y posteriormente un mínimo de 20 pesos con 19 centavos. La recuperación del peso en la jornada del jueves representó su mejor comportamiento desde el pasado 5 de octubre, por lo que de acuerdo con información de Bloomberg, este jueves el dólar al mayoreo finalizó en 20 pesos con 27 centavos. Por otro lado, los precios internacionales del petróleo cerraron por segunda jornada consecutiva al alza, ya que los operadores ponderaron las señales de un aumento en los inventarios frente a un posible recorte de la OPEP. Durante el último año, la mezcla mexicana ha registrado un precio mínimo de 51 dólares con 84 centavos, un precio promedio de 62 dólares con 21 centavos y un precio máximo de 77 dólares con 73 centavos. Durante los últimos minutos de la jornada de hoy, el barril de crudo nacional se ubicaba en 60 dólares con 35 centavos. Y por otro lado, este jueves la bolsa mexicana de valores se mantiene en baja del 1% luego del anuncio del Banco de México que aumentó su tasa de interés en 0.25% en una decisión ya esperada por el mercado. Sin embargo, al cierre de la jornada de hoy, la bolsa mexicana recortó sus pérdidas para finalizar en las 41.558 unidades. Y hace unos momentos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que un grupo de empresarios que serán encabezados por Alfonso Romo formarán un consejo para ayudar al gobierno con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Y ayer me reuní con unos empresarios y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente. Me quieren ayudar, me quieren dar sus puntos de vista, me quieren dar sus visiones y ayudarnos. Entonces les tomé la palabra y van a estar estos empresarios que han decidido apoyarlos, van a estar coordinados por Alfonso Romo que es el jefe de la oficina de presidencia propuesto. Pero miren, quienes van a formar este consejo asesor empresarial que va a ayudar al presidente de la República, es decir, a quienes están hablando. Va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego, va a estar también en este consejo asesor Bernardo Gómez, va a estar colegario Vázquez Aldir, va a estar Carlos Jan González, va a estar Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez, que es de Nuevo León, un empresario que conozco, asedero, una gente extraordinaria, un buen empresario. Y va a estar también Miguel Alemán Hijo. ¿Y cómo cerraron las bolsas en Wall Street el día de hoy? Para saberlo nos enlazamos hasta el Buró de Bloomberg en Reforma con mi compañera Carla Palomo. ¿Qué tal Carla? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elena, te saludo con gusto. Desde Nueva York, el promedio industrial Dow Jones subió por primera vez en cinco sesiones, luego que según reportes, Estados Unidos suspendiera una nueva ronda de aranceles sobre productos chinos. La posibilidad de que las dos grandes economías del mundo logran disminuir sus tensiones comerciales antes de la cumbre del G20 a finales de mes también dio impulso a Wall Street. El Dow subió 0.8%, ayudado en parte por los avances de Caterpillar, una empresa sensible a los desarrollos comerciales. El Nasdaq también se alzó impulsado por Alphabet, Netflix y Apple, que puso fin a su racha perdedora de cinco días. El Nasdaq avanzando 1.7%. El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, también inyectó optimismo a los mercados, luego de afirmar ayer que está muy contento con el desempeño de la economía estadounidense, asegurando que está fuerte. No obstante, Powell admitió que la economía podría enfrentar dificultades el próximo año, mientras que el comité encargado de fijar la política monetaria evalúa hasta dónde y qué tan rápido aumentan las tasas de interés. Powell enumeró posibles desafíos como la desaceleración de la demanda en el extranjero, el debilitamiento del estímulo fiscal y el efecto rezagado en la economía de los ocho aumentos en las tasas de interés desde finales de 2015. En datos económicos, las ventas minoristas registraron en octubre su mayor alza en cinco meses. Según el Departamento de Comercio, las ventas aumentaron 0.8%. Las compras de autos, combustible y materiales de construcción también repuntaron, lo que sugiere que el huracán Florence pudo haber contraído la demanda en septiembre. Tras el cierre del mercado, estas son las empresas que registran fuerte movimiento. Nordstrom se hunde casi 10% a medida que el sector minorista retorna al pesimismo. Los inversionistas fueron duros con sus acciones luego que Nordstrom divulgara ventas comparables durante el tercer trimestre menores de lo esperado. A pesar de que subieron por cuarto trimestre consecutivo el crecimiento provino de su cadena de productos a descuento RAC, lo que significa que los consumidores siguen buscando descuentos en vez de pagar el precio completo por los artículos. Nordstrom también ha estado realizando fuertes inversiones en su comercio digital que representa ya un 30% de sus ventas, lo cual ha reducido sus márgenes brutos. Por su parte, Nvidia se desploma 16%. El mayor fabricante de chips enfocados al mundo de los videojuegos en computadoras personales dio un desalentador pronóstico de ventas para el actual trimestre, lo cual muestra la pérdida de demanda derivado del colapso de la minería de criptomonedas. Asimismo, Nvidia necesita vender el inventario antes de que vuelvan a repuntar los pedidos para nuevas partes, algo que la empresa espera corregir en uno o dos trimestres. Apply Materials, el fabricante de semiconductores, Elena, también rindió cuentas tras el cierre del mercado y su pronóstico de ventas tampoco fue nada alentador. Y bueno, esta empresa, Elena, es un barómetro de la industria, lo cual causa un poco de preocupación y podríamos seguir viendo un debilitamiento en el sector de semiconductores. Entonces, regreso contigo a México. Muchas gracias, Carla Palomo. Saludos hasta Nueva York. Muy buena tarde. Buenas tardes. Ya hacemos una pausa, pero regresamos con más información aquí a Ganadores y Perdedores. No se vaya. Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Vamos al tema de las comisiones bancarias. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Di Costanzo, propuso crear un comité de autoridades financieras que regule los montos de comisiones que cobra la banca comercial en el país. A su vez, el director general de Nacional Financiera, Jax Rogozinski, consideró que si existe un margen para que la banca comercial reduzca el cobro de comisiones a usuarios. Sobre este tema, la Asociación de Bancos de México fijó un nuevo posicionamiento en un comunicado. Señaló que las declaraciones de legisladores e incluso de autoridades del sistema financiero parten de datos equivocados y aseveraciones falsas que solo confunden a los clientes de los bancos. La ABM indicó que aporta a las autoridades financieras al poder legislativo y a los medios de comunicación información con datos comparables como elementos para la discusión públicas. Además, la banca rechazó el uso de términos como usura, agio y abuso que se han mencionado recientemente. En otra información, de acuerdo con personas cercanas al tema, funcionarios chinos empezaron a hacer una serie de concesiones comerciales a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por primera vez desde el verano, mientras continúan tratando de resolver la guerra aranceralia entre ambas naciones. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, hasta ahora los compromisos no alcanzan a cumplir con las grandes reformas estructurales que el presidente Trump ha exigido. Y en más de comercio internacional, la Unión Nacional de Trabajadores de Estados Unidos indicó que con el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, los sindicatos estadounidenses vigilarán la firma de contratos colectivos de trabajo entre empresas y gremios mexicanos, por lo que si perciben prácticas antisindicales, podrían alegar incumplimiento del marco legal laboral. De acuerdo con el organismo, el T-MEC es positivo porque retomó el tema de los contratos de protección patronal. Sin embargo, consideraron que es necesario que esa discusión se dé desde los sindicatos mexicanos, por lo que convocaron a un gran encuentro sindical para construir una agenda que sea común. Y de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora PwC, solo el 30% de quienes lideran empresas en México consideran que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá beneficiará a sus compañías. El estudio detalla que el 54% de los directivos de compañías cree que el acuerdo comercial no impactará en su negocio y el restante asegura que este será negativo. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, aseguró que la Administración Federal seguirá peleando en los días que les quedan en este gobierno para que Estados Unidos elimine los aranceles de 25 y 10% contra el acero y aluminio mexicanos. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales solicitó al Gobierno Federal y al Senado de la República su intervención ante la que llamaron una insostenible situación que la industria siderúrgica está viviendo. El Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que las importaciones de carne de cerdo estadounidense a México disminuyeron en el tercer trimestre del año tras la imposición de aranceles de 20%. De acuerdo con el organismo, de julio a septiembre de este año, entraron a México cerca de 216 mil toneladas de piezas porcinas de Estados Unidos, 588 toneladas menos que en el mismo periodo de 2017. En contraste, las importaciones de carne porcina de Canadá y España hacia nuestro país se incrementaron 6 y 0.6% respectivamente en el mismo periodo. En información de empresas, el fabricante estadounidense de automóviles General Motors informó que en el periodo de enero a octubre aumentó en 284% el ensamblado de camionetas SUV en México en comparación con el mismo periodo de 2016, con lo que lo cuadruplicó su producción de estos modelos en el país. De acuerdo con la compañía, este incremento se debe a una mayor demanda de estos vehículos tanto en México como en Estados Unidos. A través de un comunicado, la firma de autopartes NIMAC informó que ganó nuevos contratos para suministrar componentes estructurales para vehículos eléctricos con valor de 50 millones de dólares en ingresos anuales. La empresa indicó que estos nuevos contratos se sumarán a otros convenios que ya le aportan cerca de 400 millones de dólares cada año en ventas. Y de acuerdo con información de Reuters, la aplicación norteamericana para entrega de abarrotes Corner Shop, que ahora es propiedad de Walmart, indicó que planea expandirse a Canadá a inicios de 2019 como mercado de pruebas antes de ir a Estados Unidos. En Estados Unidos, Walmart es el principal vendedor de abarrotes, pero enfrenta el reto de entregarlos rápidamente en los hogares de sus clientes. Y sin embargo, la empresa ha prometido realizar entregas en 100 ciudades para finales de este año. La plataforma de transportes privados Uber informó que durante el tercer trimestre del año registró una pérdida de 1.070 millones de dólares. Sin embargo, el crecimiento en las reservas de sus servicios de transporte y despachó subió 6% en los últimos tres meses. Uber, que está valorizada en 76 mil millones de dólares, enfrenta la presión de mostrar que puede seguir expandiéndose lo bastante como para ser rentable, es decir, lo suficiente. BIT, la startup de transporte privado propiedad de Mercedes-Benz, anunció que pretende llegar a la Ciudad de México en marzo del próximo año. Con esta llegada, BIT competirá con Uber y con la China Didi, que lanzará su servicio en la capital del país a más tardar el próximo mes. La compañía indicó que cuenta con lo necesario para captar una parte considerable del mercado en la Ciudad de México. Desde el pasado 1 de octubre, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores ha perdido el 17% de su valor en pesos. Y para hablar de la volatilidad en los mercados financieros, tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias Héctor. Cuéntanos, ¿a qué se debe esta volatilidad exacerbada en los mercados financieros aquí en nuestro país? Bueno, sabemos que el tema del aeropuerto no ayudó a generar confianza. Y después, bueno, ha habido una serie de eventos que han exacerbado esta volatilidad, ¿no? El anuncio de que va a haber más consultas, lo cual genera un poco de incertidumbre. El anuncio, bueno, no es un anuncio, pero hubo unos comentarios, yo creo que un poco fuera de lugar por parte de alguien cercano al presidente electo, hablando de una posible expropiación de una mina en Taxco. A mí lo que me parece es que un poco el nerviosismo se ha exagerado, ¿sí? Para mí el mercado está muy barato. De hecho, curiosamente está por debajo del nivel que estaba cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión. Es decir, se ha perdido absolutamente todo el avance que hubo en este sexenio. Lo cual a mí me parece exagerado. Las empresas han reportado muy bien prácticamente todo el sexenio, con excepción de 2014, donde enfrentamos las nefastas consecuencias de una reforma fiscal terrible que aquí criticamos en su momento, ¿sí? Que fue muy mala para la inversión y que generó mucha incertidumbre, ¿sí? Y a mí me parece que el mercado está exagerando un poco. Me parece que la histeria se ha expandido de manera exagerada. Pero bueno, hay algunos factores externos que tampoco ayudan. Por ejemplo, la caída de los precios del petróleo, la posibilidad cada vez más cercana de mayores incrementos en tasas de interés por parte de la Reserva Federal debido a la fortaleza de empleo en Estados Unidos. El tema de Italia, que probablemente se enfrente a la Unión Europea debido a que no están cumpliendo con sus compromisos fiscales. Es decir, lo que estamos enfrentando es un periodo muy complicado, ¿sí? Con vientos en contra. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de generar una mayor incertidumbre de la que ya tenemos. ¿Y consideras en este panorama que nos describes que podrá continuar la volatilidad en los siguientes días? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque siempre lo que hemos visto es que cuando tenemos episodios de volatilidad, ¿sí? Estos se mantienen por varios días e incluso semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque volatilidad genera volatilidad, incertidumbre genera incertidumbre. La histeria, porque yo así le llamo, se contagia, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es muy importante lo que pase en los siguientes días que pueda calmar esta volatilidad. ¿Cuáles serían entonces las expectativas que tienen hacia el último trimestre del año? ¿Cuáles serían? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el siguiente episodio importantísimo para este país es la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y a mí me parece que el primero de diciembre tiene una enorme oportunidad de generar toda la confianza que se ha perdido. El pasado viernes, cuando él básicamente dijo que no habrá grandes cambios a la estructura económica de este país, el mercado tuvo un rebote instantáneo. ¿Qué quiere decir? Eso me dice que el presidente electo tiene mucha credibilidad ante el mercado. A mí me parece que el presidente electo tiene la enorme oportunidad de, en lugar de ir en contra del mercado, ir a favor del mercado, que el mercado sea el viento que impulse su mandato. Porque, bueno, lo que hemos visto es que los presidentes de América Latina que han ido en contra de los mercados, siempre sus gobiernos han fracasado. No hay un solo caso de un presidente latinoamericano yendo en contra de los mercados cuyo mandato haya sido exitoso. Héctor, no sé si quepa esta pregunta, sin embargo, me gustaría que me lo dijeras. ¿Tuvo reacción el mercado o la economía del país en cuestión de ayer para hoy con el anuncio de este Plan Nacional de Seguridad por la Paz? Mira, es una de muchas variables. Yo creo que este país tiene entre 5 y 10 grandes, yo les llamo, grandes cuellos de botella que nos impiden desarrollarnos a las tasas que debería desarrollarnos una economía en esta etapa. Nosotros deberíamos estar creciendo a tasas del 5 o 6 por ciento y el promedio de crecimiento bajo Enrique Peña Nieto es del 2.5 por ciento, que es bueno, pero no es maravilloso. Yo creo que el presidente electo ha dicho que quiere crecer arriba del 4 por ciento. Por supuesto que la seguridad es bien importante. No soy experto en seguridad, por lo cual me reservo la opinión porque me parece que no es una opinión informada. Y por eso precisamente es que yo no estoy a favor de las consultas porque creo que los temas de políticas públicas deben decidirse de acuerdo a la experiencia de los, perdón la redundancia, expertos. Y por eso yo no me pronuncio de temas que no conozco. No soy totalmente ignorante sobre temas de seguridad. Ahora, me parece que es un tema importantísimo que hay que resolver. Es uno de los grandes cuellos de botella que tiene este país. Por lo tanto, si este plan de seguridad, los expertos opinan que puede generar certidumbre, seguridad, etc., me parece que uno de los grandes cuellos de botella de este país... Sí, tendría impacto directo en los mercados. Pero creo que lo más importante es lo que el presidente puede decir el primero de diciembre próximo. ¿Por qué? Porque creo que tiene una enorme oportunidad de romper el cliché de que los gobiernos de izquierda a fuerza van en contra de los mercados. Y creo que puede tener un gobierno muy exitoso. Y creo que la bolsa perfectamente puede rebotar. El tipo de cambio puede rebotar. Yo veo al peso subvaluado, veo la bolsa subvaluada. Y lo único que necesitan los inversionistas son palabras de confianza. México compite contra muchas otras economías por los capitales. Los capitales no son nacionales, son globales. Entonces, México compite contra muchas otras economías. Tenemos que dar certidumbre a sus capitales para que vengan a invertir a México. Ahí el llamado al próximo gobierno. Muchísimas gracias, Héctor Romero. Encantado de estar aquí. Nos vemos próximamente. Y como parte de su estrategia de aumentar sus inversiones y presencia en esa región, la petrolera colombiana Ecopetrol informó este jueves que se adjudicó cuatro nuevos bloques para explorar hidrocarburos en aguas de la costa estadounidense del Golfo de México. Los nuevos cuatro bloques exploratorios se suman a los 61 que Ecopetrol tiene actualmente en el Golfo de México, de los cuales 46 están en fase exploratoria y 15 en desarrollo y producción. En nuestro país, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos lamentó la salida del titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, quien anunciará su renuncia anticipada del órgano regulador. En un comunicado, la asociación presidida por Alberto de la Fuente reconoció que durante su gestión la Comisión Nacional de Hidrocarburos emergió como uno de los principales articuladores del trabajo científico y tecnológico en el país al tiempo de que emprendió medidas para que México cuente con un modelo energético capaz de revertir la caída de la producción. Y precisamente esta mañana, Juan Carlos Cepeda, titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, negó de forma categórica que la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, le solicitara su renuncia como presidente del organismo regulador. En entrevista radiofónica, aseguró que la futura funcionaria nunca lo presionó para que dejara la CNH. Además, Juan Carlos Cepeda reconoció que con la entrada del nuevo gobierno habrá un ritmo más lento en las rondas de licitación y una dinámica distinta en el sector petrolero, pero los logros alcanzados se mantendrán intactos. Eso que logramos juntos en esta administración de distintas dependencias, los 110 contratos petroleros, las inversiones que ya se están dando, es algo permanente, es algo que no se echa para atrás. La propia administración del gobierno entrante ha dicho que no se tienen previstos cambios al marco legal. A su vez, la Comisión Reguladora de Energía defendió la autonomía que deben de tener los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y este organismo. El comisionado de la Comisión, Luis Guillermo Pineda Bernal, demandó mantener la autonomía de este órgano regulador. Para hacer ver a las nuevas autoridades entrantes que nosotros necesitamos ser un árbitro imparcial y que se requiere esa autonomía técnica y de gestión y de operación, es para bien, en este caso, de México. No es un ámbito personal. Tienen mayoría para hacer lo que quieran hacer, pero siempre yo pienso que al menos el órgano regulador actuará bajo el mandato que nos ha otorgado, en este caso, el Senado. Durante el Encuentro Internacional de Energía, el presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, Marcial Díaz Ibarra, lamentó que actualmente las regulaciones sean excesivas y costosas. Díaz Ibarra afirmó que aunque hay un libre mercado, este se ve afectado por el cumplimiento de estas regulaciones y por ello urgió a las próximas autoridades a que las regulaciones sean más ágiles. Tenemos que ver cuál va a ser la política energética de la nueva administración. Hoy no la entendemos. No sabemos cuál va a ser a partir del 1 de diciembre y entonces veremos cómo se van trazando las líneas y cómo van a seguir operando los reguladores. Hacemos un corte. Regresamos con más información. Regresamos con más información. Y ahora para hablar sobre el impacto que tendrá para la sociedad mexicana la implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno, saluda a Pablo Girald, consejero de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, Elena. ¿Cómo estás tú? Bien, Pablo, gracias. Cuéntanos, ¿qué destacar como positivo del Plan Nacional presentado ayer por Andrés Manuel López Obrador y el próximo secretario de Seguridad? Pues mira, como positivo podría rescatar que el diagnóstico es bueno. Se enfoca en tratar de regular las drogas en las causas últimas de la delincuencia, en mucho más prevención que otros planes. Se enfoca mucho en tratar de coordinar algunas áreas, digamos que hoy en día están un poco descoordinadas, como son el Ejército y la Marina. Pero por el lado negativo, pues es un plan que aumenta la militarización. Como tú sabes, hoy en México la Suprema Corte votó 10 ministros en contra de la Ley de Seguridad Interior, que era una ley que militarizaba la seguridad pública. Y el plan de Andrés Manuel es un poco lo mismo, es militarización de la seguridad pública directamente. Es decir, le da el control de las policías locales al Ejército. Justamente por lo que nos dices, ¿cómo recibir la propuesta de crear una Guardia Nacional que esté bajo la operación y formación de la Sedena? Pues estamos muy, muy preocupados. En México el Ejército, como en todo el mundo, está entrenado para combatir a sus enemigos, no para presentarlos ante un juez para que sean juzgados, aunque dicen que es la policía militar y la policía de la Marina, en realidad son elementos del Ejército y el Ejército ve a las personas como sus enemigos a abatir, no los ve como unas personas que son parte de una sociedad. Entonces estamos muy preocupados. En México el Ejército lleva en las calles muchos, muchos años, sin ninguna mejoría en la seguridad, sigue incrementándose los homicidios. En los lugares donde llega el Ejército se incrementan el número de homicidios en enfrentamientos directamente y no directamente con el Ejército y no han logrado controlar el problema. Entonces creemos que es una política fallida que se va a seguir y ahora mucho peor, porque además rompe esta ley el pacto federal, es decir, le da control al Ejecutivo de las policías locales sin autorización de los gobiernos locales. En México no se sabe, pero es un sistema de soberanía que empieza con el municipio, pasa a los estados y después a la federación y eso lo rompe completamente este plan. ¿Y qué implicaciones consideras que puede tener el que el Ejército y la Marina sigan en las calles? De alguna manera además se contradice con lo que se ofreció en campaña, que decía que poco a poco y paulatinamente irían retirando al Ejército de las calles. Sí, bueno, él ha sido muy opositor desde hace muchos años, desde que sacó Felipe Calderón el Ejército de la calle. Calderón se ha opuesto, digo, perdón, Andrés Manuel se ha opuesto a que el Ejército participe en la seguridad. De cualquier manera en la campaña fue muy enfático en decir que estarían un rato y que los regresaría todavía hace unos meses, decían ellos, el equipo de transición y Andrés Manuel, que el Ejército se regresaría inmediatamente, o bueno, en un plazo de tres años, totalmente a los cuarteles. Y esto es exactamente lo opuesto, es cambiar la Constitución para dejar al Ejército en control de la seguridad pública para siempre, porque eso no es un plan temporal, él está hablando de cambiar la Constitución y darles poder para que ellos manejen las fuerzas de seguridad, no solo federales, sino que tengan coordinación con las locales, municipales y, más grave aún, la policía ministerial. En México la policía ministerial es la que ayuda a los fiscales a investigar y a procesar delitos. Entonces, les está dando participación, no solo en el lado de seguridad, sino en el lado de procuración de justicia, lo cual está hoy en día expresamente prohibido por la Constitución. Como sabes, Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad, anunció la propuesta de darle dientes a las comisiones de derechos humanos y esto para que sus recomendaciones no sean ignoradas. ¿Lo consideras positivo? Pues mira, el grave problema que tenemos, como te comentaba, es que el Ejército está entrenado para ver a los demás como enemigos. Y entonces, todo enfrentamiento del Ejército resulta, bueno, hoy en día resulta casi siempre en violaciones de derechos humanos. Hay, como sabes, muchas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de abusos tremendos del Ejército mexicano, que además se han vuelto como política estatal. Es decir, el Ejército, allá enamorada, entra a las casas sin orden de cateo, detiene personas, desaparece personas, hay muchos casos de asesinatos de personas, alteración de evidencia después de asesinatos de personas. Ese mismo Ejército es al que hoy le va a dar control de todas las policías. Es verdaderamente muy, muy grave lo que estaba sucediendo. Finalmente, Pablo, ¿qué crees y consideras que le faltó al Plan Nacional para realmente responder a las necesidades de los mexicanos? Pues mira, en realidad lo que se necesita para tener un Estado democrático que funcione es fomentar la institucionalización de las policías, no del Ejército. Esto es exactamente lo contrario. Es decir, hoy en día, de hecho, no sé yo qué va a controlar Alfonso Durazo, porque la policía la va a controlar la Secretaría de la Defensa Nacional y él se quedará sin policías, estará al mismo nivel que el secretario, por lo cuanto el secretario no tendrá que obedecerlo. Entonces, el que va a coordinar esto será directamente la Secretaría de la Defensa y contrario a lo que se necesita, se necesita hacer que la Secretaría de Seguridad Pública y sus policías separadas del Ejército se institucionalicen y les den los mismos beneficios que tiene el Ejército hoy, pero desde el lado civil, no desde el lado militar. Bien, pues te agradezco mucho, Pablo, por tu análisis y estamos al pendiente de cómo resulta esta presentación del Plan Nacional por la Paz y la Seguridad una vez que se ha implementado, cuando inicie, por supuesto, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Gracias nuevamente. No, muchas gracias a ti por el espacio. Buena tarde. Y precisamente esta tarde, Andrés Manuel López Obrador, en un video publicado en sus redes sociales, habló sobre los objetivos y las causas de su Plan de Paz y Seguridad presentado ayer. Es un plan bien hecho, es producto de la experiencia. Yo fui jefe de gobierno y sé muy bien la importancia que tiene atender las causas que originan la delincuencia. Es decir, que haya producción, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Todo esto es preventivo y es la base, es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia, para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. El presidente electo aseguró que los militares y marinos le ayudarán con la seguridad, ya que los cuerpos policíacos no tienen por ahora la capacidad suficiente por diversos motivos. ¿Por qué tomo esta decisión de respaldarme, de apoyarme en el ejército y en la marina? Porque no está consolidada la policía federal y las policías ministeriales y las policías estatales y las policías municipales no están en condiciones de ser utilizadas para resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva Guardia Nacional tendrá límites en cuanto al uso de la fuerza y dijo que cuando sea presidente jamás ordenará que se reprima al pueblo. Ahora, esta Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional se va a integrar con miembros también de la Armada de la Policía Federal y va a especializarse en el uso limitado de la fuerza y sobre todo va a ser respetuosa de los derechos humanos. Y yo voy a ser el garante porque de acuerdo a la ley el presidente de la República es al mismo tiempo el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y nunca voy a dar la orden de que el Ejército reprima al pueblo de México. Después de la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 la Confederación Patronal de la República Mexicana vio con agrado las propuestas en materia de seguridad. En un comunicado la Coparmex celebró que el próximo gobierno federal cuente con un plan de enfoque integral y transversal cuyo objetivo final sea recuperar la paz en todas las regiones de México. Por su parte, el dirigente nacional electo del Partido Acción Nacional Marco Cortés Mendoza señaló que militarizar el país como única salida contra la inseguridad va en contra de la Constitución y los derechos humanos. El dirigente electo del PAN dijo que con este plan López Obrador incumple su promesa de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles y añadió que la propuesta tiene tintes centralistas de autoritarios. Mientras que el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional Osorio Chong, Miguel Ángel, aseguró que con el anuncio de la creación de una Guardia Nacional el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está cayendo en contradicciones ya que no es lo que anunció en la campaña. No solamente no cumplen lo que al respecto comentaron sino que ponen al frente de la estrategia a los militares a quienes hubo el compromiso de sacarlos que nosotros decíamos que tenían que estar pero tenían que estar bajo lo que la Constitución y las leyes les permiten. Ahora les dan el mando completo y la responsabilidad completa. El exsecretario de Gobernación aseguró que la modificación a la ley para poder crear a esta nueva fuerza de seguridad no será posible. El tema de mandar a los militares a ser policías no hay modificación que permita que esto pueda suceder de manera legal. Así que una gran preocupación creo que es una estrategia que no se da en el marco de la ley y que pues a todas luces compromete al ejército en el tema de seguridad pública. Por su parte el grupo parlamentario de Morena en el Senado respaldó la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de crear una guardia nacional con la que se buscaría que el ejército y la marina realicen labores de seguridad pública. Continuar ante la incapacidad de los cuerpos policiales estatales, municipales era un dilema. La verdad que la situación es muy grave no solamente a nivel de municipios sino a nivel estatal y en todo el territorio de nuestro país. Asimismo el senador Jara declaró que esperarán a que el presidente electo tome posesión para poder realizar las modificaciones a la ley necesarias para la creación de la guardia nacional. Seguramente el ejecutivo ya estando ya en funciones nos hará llegar la propuesta la iniciativa de reformas constitucionales para estas figuras y otras más. Y ahora para el análisis sobre el contenido del Plan Nacional de Paz y Seguridad saludo aquí en el estudio con mucho gusto a Samuel González experto en seguridad. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir hasta acá. Gracias. Samuel cuéntanos primero ¿cuál es tu balance de este Plan Nacional por la Paz y Seguridad presentado ayer por el equipo de Andrés Manuel López Obrador? Bueno lo primero que yo diría es que es la primera vez que vemos un plan amplio es un plan es un proyecto de trabajo no es un documento académico como algunos han criticado que no tiene cifras completas ni nada de esto a mí me parece que tiene que ser analizado como eso como un plan de trabajo veo muchos aspectos varias líneas en general me parece a mí que se toman líneas que ya se han desarrollado y que está bien que se desarrollen obviamente lo que habla el presidente electo de mejorar las condiciones de vida de la población darle trabajo a los jóvenes generar todas las acciones de prevención pues todos lo apoyamos la lucha contra la corrupción todos lo hemos apoyado en esta parte del plan desde luego vienen otros temas digamos más complicados como el tema de la legalización de las drogas el tema de la creación de la Guardia Nacional y desde luego otros aspectos en el proyecto que a mí me parece que de manera general pues sí pueden recibir un balance correcto como han hecho varias organizaciones ¿y cómo calificarías entonces esta apuesta de lo que mencionas la creación de una Guardia Nacional pero que esté bajo la operación y también bajo la formación de la Sedena? bueno esa es una apuesta arriesgada ¿verdad? que hace el gobierno es una apuesta que él justifica por la necesidad de la realidad de todos los días y por la carencia de recursos varias personas han dicho y hecho comentarios en este tema diciendo que los panaderos tienen que hacer el pan con la harina que hay ¿verdad? y en este momento la harina que tiene Andrés Manuel es esto esta policía con las limitaciones que tiene los graves problemas en la policía local y en la policía municipal y lo único que queda pues es echar marcha sí utilizar ¿verdad? y desarrollar trabajos con el ejército y con la marina ¿verdad? es decir traspasar unidades del ejército y de la marina para formar esta guardia nacional será complicado ha utilizado los modelos el día de ayer tanto de la gendarmería francesa como de la guardia civil española que son modelos de policías civiles aun cuando estructuralmente están bajo el mando de la Secretaría de la Defensa no hay que confundir las cosas no se trata me parece a mí al menos no lo he visto por lo pronto de que esté utilizando al ejército de manera regular sino la constitución de cuerpos de guardia civil que estarán especializados y que tienen que tener los elementos de desarrollo propios como una policía pero ¿qué implicaciones podría tener en un contexto como el mexicano en el que sabemos han habido grandes abusos de autoridad en contra pues de los civiles de la ciudadanía ¿qué implicaciones ves con que el ejército sigue las calles? a ver déjame hacer un comentario previo porque yo creo que es muy importante el plan de López Obrador me parece a mí que toca varios puntos sin embargo tiene huecos el mayor hueco que yo veo es cómo va a fortalecer el Estado de Derecho no habló de las fiscalías no habló tampoco de cómo va a mejorar el poder judicial tanto local como federal en su capacitación para mí la debilidad del Estado de Derecho tiene mucha más influencia que todas las otras cosas que han comentado y eso no lo toca suponemos que lo va a abordar en el futuro y también suponemos que esto no le tocaría a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil que ese es un tema más de justicia sin embargo no está abordado para mí más importante que el tema de la Guardia Nacional y de las policías es decir cómo se va a mejorar el poder judicial cómo se van a generar los equilibrios necesarios cómo se van a fortalecer las policías locales y municipales que es un tema que no está tocado ahora bien ya entrando al tema de las policías que es la crítica para mí y lo he sostenido en varias conferencias que he dado el grave problema de la utilización del ejército no es el que estamos viendo ¿verdad? el que algunas gentes subrayan como oímos por ejemplo al consejero recientemente en tu entrevista el consejero de México Unido contra la Delincuencia de subrayar que cada vez que entra el ejército hay problemas y aumentan los homicidios no yo creo que ese es un planteamiento equivocado y han dado y lo he sostenido datos falsos a algunas organizaciones por intereses concretos no es verdad que cada vez que llega el ejército se incremente el número de homicidios es como los bomberos yo siempre lo subrayo así cuando la población llama a los bomberos la casa ya está incendiada los bomberos llegan a apagarla y claro cuando la dejan efectivamente la casa está con graves daños pero eso no quiere decir que los hayan causado los bomberos quiere decir que las condiciones anteriores te generaban que hubiera un incendio como efectivamente la toma de la delincuencia organizada nacional y transnacional de pedazos del territorio mexicano por la debilidad estatal es el verdadero problema ¿tú cuáles consideras que o más bien qué decir de los ocho puntos que presentó en los que se incluye el combate a la corrupción y también por otro lado en lograr el desarrollo económico ¿cuáles consideras de esos puntos? absolutamente necesarios mi crítica no está en ninguno de esos puntos ni el tema de derechos humanos y el tema obviamente de prohibiciones que ya están en la constitución contra tortura y violaciones de derechos humanos esos no son los temas el tema para mí central en donde va a tener el problema que ya están anunciando una batalla que va a ser importante si le van a dejar constituir su guardia nacional con esta reforma constitucional a partir de los elementos que los señores ministros elaboraron en las decisiones del martes y el día de hoy cuando prácticamente ya está declarada inconstitucional la ley de seguridad interior el tema es como esta propuesta de López Obrador se va a insertar y para mí también y hay que decirlo será el primer gran digamos reto en esta materia para ver si tienen los senadores necesarios para lograr un acuerdo que le permite el cambio constitucional que su modelo requiere este digamos va a ser el verdadero debate y el verdadero digamos reto para los coordinadores en las dos cámaras ya estamos fuera de tiempo pero si me interesa tu comentario sobre la legalización de las drogas esto deja fuera completamente que el estado renuncie a combatir precisamente las adicciones mediante la persecución a las sustancias que las generan que opinas bueno yo creo que tienen que analizarse los marcos internacionales todavía yo creo que hay gravísimos problemas en ese marco por ejemplo en la presentación de la iniciativa que firmó la senadora doña Olga Sánchez Cordero ¿verdad? te dice que es el estado el que va a manejar los recursos de la venta ¿verdad? y ahí tienes un grave problema en materia de lavado de dinero ¿qué vas a hacer con ese dinero? si lo inyectas a la economía ¿verdad? aun cuando sea el estado pueden acusar a México el grupo de acción financiera de estar lavando dinero de drogas ilícitas aunque estén autorizadas en México ¿te va a afectar eso en el sistema bancario? ¿pueden los bancos recibir dinero aunque sea del gobierno producto de la venta de drogas aunque esté autorizado por el gobierno mexicano o el grupo de acción financiera de la OCDE ¿verdad? te va a meter a México como un país cuyas transacciones económicas todas ellas tienen que estar monitoreadas porque están vinculadas al lavado de dinero son preguntas que no había contestado ¿verdad? y que tienen que tener los legisladores en cuenta antes de hacer de tener un boomer económico muy serio bien muchísimas gracias Samuel se nos acabó el tiempo pero espero tenerte aquí pronto nuevamente gracias por la invitación gracias por el análisis buena tarde Samuel González y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por mayoría y en su totalidad la Ley de Seguridad Interior promulgada el 21 de diciembre del 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto la Suprema Corte encontró que desde su origen la Ley de Seguridad Interior tuvo vicios legislativos violaba facultades del Ejecutivo normalizaba la militarización de la seguridad pública y ponía en riesgo los derechos humanos lo que me lleva a inclinarme en favor de la protección de la seguridad jurídica como derecho fundamental del pueblo de México y a votar por la invalidez total de la norma impugnada la Ley de Seguridad Interior pues una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas de tal forma que debería emitirse una nueva norma completa y con esto llegamos al final de este espacio informativo pero si quieres saber más mucho más quedese aquí con Lucero Álvarez muy buena tarde y hasta mañana de este espacio informativo